hola saludos mi gente como están ustedes otra vez por aquí por el canal de rafael para hacer la vida más fácil y más sencilla a ustedes y hoy tengo aquí tengo una taza con una tableta de alcanfor y tengo alcanfor normal aquí porque lo voy a decir para qué sirve y qué cura el alcanfor usted no sabía que el alcanfor podría curar su piel no creo que lo sabía tal vez haya escuchado hablar del alcanfor segundo tu abuela lo ha nombrado más de una vez se trata de una planta usada para tratar variedades adolescencia sobre todo catarro inflamación de la vía respiratoria nariz y congestión si usted tiene ese problema ahora mismo que está sufriendo de catarro y tiene problemas para respirar les sugiero que haga como yo le estoy mostrando ahora mismo cogí una taza con un poquito de agua el vi puse a hervir una agua y le eché una tableta de alcanformer como está hirviendo todavía y eso el vapor de eso usted lo va a absorber y usted verá como a los 20 minutos máximo usted se va a sentir como nuevo es decir el congente unamiento se le va a ir de un 2 por 3 pues precisamente hoy hablamos de los beneficios del alcanfor que no sabía para qué sirve el alcanfor al alcanfor es una sustancia cristalina blanca mírenlo aquí por si ustedes no lo conocen lo que no lo conocen pero yo sé que mucha gente lo conocen lo venden eso lo encuentra en cualquier farmacia el alcanfor y también les voy a decir para qué sirve decir que otra enfermedad también sirve para el cuidado de la piel el alcanfor es bueno para la espinilla el acné es decir usted derrite dos tabletas de alcanfor en un envase pequeño y lo pone líquido con un chin de agua y donde quiera que le duelen cada coyuntura que tenga un dolor y se flote un poquito del líquido de decir el alcanfor ya líquido su aliento va a ser inmediato porque el olor del alcanfor es decir la potencia tiene al alcanfor como un mentor actúa de inmediato señores ya ustedes saben compren su alcanfor si no lo tienen porque sirve para muchísimas cosas también tiene propiedad curativa para eliminar como le dije espinilla y el acné y es lo pueden usar cuando lo derritan lo pueden usar como un cuento y también lo puede usar esta forma que le explique cuando ya tienen problemas respiratorios ponen una taza con agua hervir y absorben absorben el olor del alcanfor es decir un poco tibia y ustedes verán cómo se aflojan es decir toda esa todo ese catarro y la vía respiratoria se limpia volviendo solamente el alcanfor ya ustedes saben lo pueden hacer en la noche o lo pueden hacer en la mañana como ustedes quieran o lo pueden hacer dos veces al día pero se los recomiendo muy bueno el olor es agradable a mí me funciona y hay mucha gente que el alcanfor son alérgicos al alcanfor solamente por el olor pero a quien no le da que no tenga problemas con el alcanfor lo puede usar pues señores que la pasen bien no vemos otros vídeos recuerden si denle like suscríbase a mi canal rafael quiñones y también comenten y compartan el vídeo que la pasen bien nos vemos otra ocasión y me alegro de que todos estén bien como yo lo estoy tratando para ustedes que la pasen bien será hasta la próxima bye bye